Delincuencia e impunidad mantiene como rehén a la colonia Ampliación, en Santa Cruz, Cojocotlán, donde ya se registró un asesinato, denunciaron los vecinos. Y es que la tranquilidad de esta colonia se acabó luego de que una banda de malhechores se instalara en una casa en esta zona donde realizaban sus operaciones delincuenciales, quienes a plena luz del día interceptaban a los lugareños, en su mayoría a estudiantes para despojarlos de sus pertenencias. Los colonos no toleraron estas injusticias y decidieron enfrentarlos, acción que provocó una riña el pasado sábado que dejó como saldo un vecino muerto. Desde ese momento, los afectados se turnan para velar su patrimonio. Ante esta situación, pidieron la intervención de la Seguridad Pública Municipal de Santa Cruz, Cojocotlán, para capturar a los maleantes. Sin embargo, estos se dieron a la fuga, sin hasta ahora saber de su paradero. Los lugareños reconocieron que su colonia no ha estado exenta de la inseguridad ni de las riñas, sobre todo por grupos de cholos que habitan en la zona, pero de que un grupo ajeno haya llegado para querer adoñarse del territorio y extorsionar nunca había pasado. Para evitar más eso, pues, es más muerte, pues hay que, o sea, pudimos al municipio. Sí, nos reunimos el domingo para verlo. Yo creo que si le damos más tiempo, esto va a crecer. Pero aún así, pues ya no seamos enemigos, muchachos. ¿Cuántos años tenemos viviendo acá? ¿20 años? Sí, más de 20 años. Más de 20 años, como 24, por ahí. Y no había problemas, pues, todo normal, no había rojo, nada. Siempre hay, pero el callejero, el tren normal, pues. Lo que siempre ocurre acá uno. Pero así como están pasando, se querían llegar a mandar, pues, van a llegar a mandar. Por esta razón, los vecinos que denunciaron estas irregularidades pidieron el anonimato por temor a represalias, pues temen que estos delincuentes sigan escondidos en algún rincón de esta colonia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.